Yo soy un millonario con mis trajes de caballeros traje y traje a Chanti. Gracias tío y gracias a toda la teleudiencia nacional del show del mediodía. Estoy muy sorprendida porque se supone que no deba hablar de espectáculo, pero hay, no, o sea que deba hablar de espectáculo, pero no de peloteros ni tampoco de deporte. Sin embargo hay cosas que son como de espectáculo y es que pues al pelotero Marcelo Zuna le sustrajeron 96 mil pesos de medio millón que cargaba, bueno pues que tenía su vehículo donde él se dirigió a lavarlo a Boca Chica, entonces tenemos una fotografía, se la enviamos al tío Miguel Ángel a las 9 de la mañana. Pero ¿y por qué Miguel Ángel? Miguel Ángel tiene que ver con... Él es el editor de esta parte del espectáculo. Yo envío las fotografías, envío las fotografías y los videos por si acaso. ¿Se la enviaron a Ruskin? Sí, se la enviamos, está en el chat. Ah, en el chat del show. Y lo enviamos... Recuerden que tienen que enviársela a Ruskin. A Ruskin y a Harold, yo soy profesional, yo no soy periodista de oído. Ah, pues si se la enviaron, ahí está. Bueno, pues decía que este pelotero, Marcelo Zuna, ha sido el escándalo en estos días por esto, porque realmente cuando uno va a un lavadero, hasta los lentes lo guardan. ¿Y cómo usted va a dejar medio millón de pesos en un vehículo? O sea, medio millón de pesos, él dice, al momento de apresar, el joven que sustrajo el dinero, que se quedó con 36 mil pesos y que el resto de los 96, pues se lo dio a un señor llamado El Peje para que se lo guardara. El Peje se lo guardó el Peje. El Peje lo picó bajo el agua, se lo guardó el Peje. El Peje. El Peje, señores, desde hace mucho tiempo hemos estado denunciando aquí tanto Aridio como Julio, como Chanti, como yo, que se están haciendo robos a la franca en todos los Estados Unidos en base a artistas que por su trayectoria hay que sacarle su comida aparte, sea bueno, sea malo, sea su estado o no lo sea. Raúl Acosta, aquel muchachito que salió de un barrio de la capital y que se fue a la ciudad de Nueva York, que empezó a pegar temas de tal manera que en las emisiones de ese domingo, ¿cómo se llama? Siempre en domingo se usó como tema uno de sus temas, aquel de las tanguitas rojas. Pero oiga lo grave del caso. A este muchacho le están vendiendo giras en los Estados Unidos completos y hoy al día se ha descubierto que un bandido falsificó una cuenta y la puso a nombre de Don Polito Vega, ese ícono, así mismo como usted lo está viendo, de las radios de Nueva York, insultando y diciendo que ese muchacho es un ladrón y sabemos a ciencia cierta. Ah, pero una hora de robo. No, 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 Don Polito Vega no se va a prestar para esa vagabundería, ni Raúl tampoco. No es el único caso, porque en Nueva York se dan muchos casos de gente que venden artistas sin ser parte de esa empresa y sin llevar esos artistas a Estados Unidos lo venden desde aquí. Están vendiendo a Miriam Cruz, están vendiendo a Rubi Pérez, están vendiendo a Fernando Villalona sin tener el... Ah, pero ahí está la denuncia, eso es grave. Ahí está la denuncia hecha. Oye, eso es grave. Lo que preocupa es que a través de una cuenta falsa pongan en boca de Don Polito Vega lo que él no ha dicho. Pero mira, Miguel Ángel, a propósito de eso, Aridio tiene una información que está por ese güey, por esa onda. Sí, 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 sí. Eres lo que tiene que ver, según la nota de empresa que nos envían desde la Policía Nacional, el DICAT informó que identificó y eliminó 31 perfiles fraudulentos utilizados para estafar a ciudadanos mediante la publicación de un total de 126 anuncios clasificados en varias páginas de venta por internet. Estas páginas, oiga esto, porque esto no es inventando, estas páginas son, según la nota que nos envía la Policía Nacional y el Coronel Fran Durán Mejía, coroto.com.do y lapulga.com.do. Oiga, coroto.com.do y lapulga.com.do. Esa es la información que nos llega. La policía lo da a conocer en estos momentos y queremos hacerlo saber para que usted tome mucha precaución a la hora de usted comprar por internet, porque ese negocio aquí ha avanzado demasiado, ha crecido mucho. Lo que queremos es advertirles a ustedes para que no caigan en esos ganchos. Dice Iván que estamos flojos denunciando una ola de robo cada día. Oiga, está más o menos. ¿Cómo ha estado el segmento? Muy bien, Abigail. Excelente, excelente. Exacto, asumiendo posiciones, denunciando los robos. Oye, excelente, ese es uno de los más importantes que se ha hecho el yo. Hoy, el de hoy. El de hoy. Y a propósito de que nos dijiste que estaba flojo, quiero agradecer a la gente de Claro, porque el agradecimiento es individual, hay que ser agradecidos. Sí, pero se agradecen en cada cosa, me van a mandar una factura. Nada más fue que fue que fuimos. Sí, pero me van a mandar una factura cada vez que lo mencioné. Bueno, pero te tiras que se hablaba ya por colegio. Si es de La Vega, no hay problema. Yo quiero felicitar a Emeline Valdera, que estuvo de cumpleaños. Emeline Valdera, presidenta de Acrobarte. Perdón. Porque mira, 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 porque es importante. Por ejemplo, Ozuna, eso está en todos los medios ya, ha hablado, ¿verdad? Pero ella le buscó otra lista. Eso es. La nota policial de Aridio también. Wow. Ellos creen que tú lo estás felicitando. Felicidades a Emeline Valdera. Pero vamos al guiso, ¿eh? Vamos al guiso. Los servicios públicos del guiso no tienen una fila para ser pasados. Perdón. Julio, ¿podemos empezar el guiso? Ok, tírame el bon per valo. Tírame el bon per del guiso. No, vamos a dejarlo solo. Y ahora. Los servicios públicos del guiso no tienen una fila para ser pasados, así que atención, atención. No hablaron nada de arte. Ajá. Servicios públicos. Bueno, Miguel Ángel nada más. Porque Raúl Acosta es pelotero. Lo que pasa es que el que le robó los cuartos a Ozuna. Es pelotero. El que le robó los cuartos a Ozuna es un farandulero de primera. No, no, tú hablaste de farándula. Vamos, Julio. Y Aridio también. Vamos a darle continuidad al segmento. Los temas siempre son importantes. Pero no te pongas tan serio. No, lo que pasa es que el tema que voy a tratar amerita seriedad. Ahora sí, entendi. República Dominicana tiene como sello distintivo para el turismo y como marca país sus carnavales. El circuito de carnavales lo encabeza Bonao, La Vega, Santiago. Nosotros hemos tenido participación en los últimos ocho años como conductor y parte de la realización del carnaval de Bonao. Uno de los carnavales que más ha avanzado en toda República Dominicana. Eso es verdad. Con una oferta artística sin desperdicio. Con una oferta artística sin desperdicio. Bonao día a día se va superando a sí misma con todo lo que proyecta desde su carnaval. Se presentaron situaciones de confrontación y diferencias. Mal vivir. Dígalo así, mal vivir. Gracias a Dios pudieron ser subsanadas. Pero nosotros hacemos el llamado a todo el país a que apoye su carnaval en las diversas manifestaciones y en los diversos pueblos donde se están celebrando. Porque los carnavales dinamizan la economía. Felicite a Luis Medrano. Felicite a Luis Medrano. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero ahí voy. Porque hay un grupo de gente mala, de Bonao, que fueron a meter chismes para que le quitaran eso a Luis Medrano. Que están pudiendo con Luis Medrano. Pero Luis Medrano es que tiene a Bonao en el mapa. Luis Medrano ha puesto a ese carnaval a competir con la vega. Y en la vega una jueza prohibió el carnaval y tuvo que llegarse al Tribunal Constitucional para poder hacer. Y en la vega una jueza prohibió el carnaval y tuvo que llegarse al Tribunal Constitucional. Usted sabe que esas personas que fueron a meter chismes para que le quiten el carnaval a Luis Medrano ahora andan detrás de Luis Medrano. ¿Usted no lo sabía? Pidiéndole perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso lo que tiene que decir? Pero lo que sucede... Vamos a decir la verdad. Tú no querías mambo. Tú no querías mambo. Oye, oye lo que va a pasar, Iván. Oye, Julio, lo que va a pasar. A Medrano le van a decir, Julio Clemente acabó contigo y Aridio te defendió. No, pelo, 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 pelo. Vamos a terminar con Julio, vamos a terminar con Julio. Yo no voy a hacer de lo que estaba exponiendo. No voy a hacer una chabacanería porque es un tema muy serio. Involucra incluso situaciones... Yo no estoy diciendo chabacano. Perdón, perdón. ¿Pero quién está hablando de chabacano aquí? Pero perdón, perdón, perdón. ¿Qué le agradecimiento a Luis Medrano por parte de esos ciudadanos de Bonao? Pero déjenme terminar a Julio para que la gente te quita. Le puso a Bonao en el mapa de los carnavales del mundo. De eso es Julio que decía aquí. Usted me lo quiere decir. Es que así, yo creo... Aridio, déjalo que él termine porque estamos contra el tiempo. Pero perdón, yo creo que así no podemos culminar una idea. Yo creo que es de muy mala educación. Cuando un compañero está haciendo una exposición seria que involucra situaciones de justicia, salta con un malvivir de esa naturaleza. Vamos, Julio, vamos. ¿Qué es el malvivir? Aridio, Maridio, porque nos estamos extendiendo cada vez que... Con cosas insulsas que no tiene razón de ser. El carnaval de Bonao es uno de los mejores carnavales de República Dominicana. Luis Medrano ha hecho el gran esfuerzo de colocar a Bonao dentro de la marca país. Y por eso hay que preservar ese carnaval. Las diferencias de logística, las diferencias de criterios que ellos tienen se han ido subsanando poco a poco. Y qué bueno, qué bueno que las cosas han tomado su nivel y seguimos apoyando nuestro carnaval de Bonao. Aridio, el príncipe de Yaguate. Lo querían sacar, Luis Medrano. Ese es bueno. Lo querían sacar, ese es bueno. Bueno. Se encendió al final el guiso. Julio le puso... Porque el que se mete con Luis Medrano se mete conmigo. Conmigo también. Pero hermano, nadie se ha metido con Luis Medrano. Usted quiere vender una... Tú no sabías lo que estaba pasando allá. Pero Julio le fueron a llevar para quitarle el carnaval a Luis Medrano. Incluso las empresas comerciales fueron a pasar... Con esa quilla de la nada. Yo he visto una vaina. Julio está hablando bonito, pero nadie va a entender lo que está pasando detrás. Es que Julio no quiere denunciar. Es la realidad. Aquí no venimos diciendo la verdad. Esto no es palabra bonita. Ni media tinta. ¿Qué pasa? Son los envidiosos, los franquitadores de la envidia. Ya, ya, ya. ¿Es que Julio es un envidioso? No, no, no. No, no. No, no, no. Lo devonado de Luis. No, no, no. Lo devonado de Luis. Yo soy amigo de Luis Medrano primero que usted. Lo primero que le voy a decir. Primero que usted. Conocí su mamá. Que en gloria esté. Doña Tatá. Doña Tatá. Íbamos a la casa de Luis Medrano Ayaguate. Que tú nunca has ido. Entonces no venga a decir que yo quiero colarme. Yo no me necesito colar en ningún lado. Aridio. En ningún lado yo tengo que colarme. Gracias a Dios. Aridio. Si fuera así, estuviera colado en todo. Eso, eso, todo eso que tú dices está bien. Pero mira, por ejemplo. Tú lo tiras con veneno. Yo tuve. Tú lo dices con veneno. Pero que no es así. Oye, Iván. ¿Cuándo yo te he dicho a ti que quiero colarme? Oye, Iván. Oye, Iván. Pero para que tú veas que no es con veneno. Oh, no. Yo fui diputado junto con Danilo. Nos salimos de viaje 30 días a estudiar juntos los 30 días. O sea que. Oye, de qué gran cosa. Gran cosa. Gran cosa. Gran cosa. Oye, Iván. 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 Carnaval de la Vega. Atención, espérate, te voy a decir algo muy importante. Mi amigo Luis Medrano, el emporio, un empresario con una visión extraordinaria. Visión tiene Luis Medrano. Se adelanta a los acontecimientos. No es un intelectual, ¿eh? No es un tipo que viene de la extrema pobreza. Y se hizo paso aquí, justamente en Televisa. Aquí en el show del mediodía. Era el que contrataba a los artistas en los años 80. Y fue progresando, evolucionando, en base a talento y trabajo. No podemos hablarlo dos al mismo tiempo, papá, y al mismo tono. ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que habla Luis Medrano? Yo soy un tipo humilde, todo el tiempo lo he sido. Pero eso, eso que tú dices que yo no soy un intelectual, también es verdad. Entonces, mira Luis. Luis, entrame un poquito, porque yo quiero Luis Medrano. Por favor, yo sé que tú ves el programa. Necesito que me contrates a Aridio para una tarifa. Para una tarifa. Para una tarifa, públicamente. Y va públicamente pidiendo a Luis que contrate a Aridio. Yo sabía que iba a llegar a Luis Medrano. Es más, es más. Mira Luis Medrano. Mira. Hay pachá. Hay pachá. El pachá. Eso es el pachá, no hagas eso show. Eso es el pachá. Bien, miren.